Bueno, vamos a empezar el entrenamiento de treno inferior, pero primero con un circuito de abdominales, ¿sí? Vamos a hacer un circuito de abdominales de 7 ejercicios, de una a dos vueltas, no se falta más. Una vuelta completa, que son 7 ejercicios, o una sola vuelta, ¿sí? De una a dos vueltas, no más. Después de terminar con el circuito de abdominales, automáticamente empezamos con el entrenamiento de piernas. El primer ejercicio que vamos a hacer, C-Taps con punch, ¿sí? 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 Eso también puede ser. Segundo ejercicio, vamos a trabajar oblicuos, manteniendo. Podemos apoyar los talones en el piso o despegarlos, vamos a trabajar más la zona del abdomen de esta manera, y hacer puños por un costado y para el otro. Como comúnmente hacemos de girar el tren superior, lo que vamos a hacer es un twist, pero con rodillas. De acá. Siempre hacemos una pequeña parada en el medio. Tenemos Flutter Kids, las paradas, el pataleo. Podemos ir subiendo y bajando, que es un poco más complicado, porque lo mantenemos siempre en el mismo ámbito. Tijeras, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, hacia arriba, hacia abajo, y vamos subiendo. Hacemos planchas con rodillas, o 100 rodillas, 30 segundos. Y ahora por último, hacemos planchas con una pierna en el aire. 20 segundos por lado, o 10 segundos, 10, 20 segundos por lado. Y ahora, vamos a hacer ejercicio. La primer serie gigante, el entrenamiento de piernas. Vamos a hacer tres ejercicios. Peso muerto de humano, peso muerto de humano de una pierna, y peso muerto de uno. Los tres continuamos. Gracias. Bueno, la segunda serie gigante hacemos puente a una pierna, puente con dos piernas pero sobre un banco o una silla y buen día, tres ejercicios, vamos a empezar por el primero, vamos a empezar por el primer ejercicio, elevamos una pierna, tensión continua en el abdomen, contraemos el glúteo antes de salir, es decir, buscamos la conexión con el glúteo, pisamos sobre nuestro talón, podemos agregar un disco, una manguerla. Perfectas, vamos a bajar hacia atrás, mantiendo la espalda derecha. Vamos, empuje de cadera, glúteos y esquiotibiales también, vamos a poner el peso, o sea la botella, o las mancuernas, la vamos a poner, o el disco, lo ponemos bien atrás nuestro, sí, fíjense, está bien atrás, vamos un poquito más para adelante, cosa que salga de ahí, y cuando lo sacamos, con la espalda derecha que se curve, sacando la escápula, de atrás, lo traemos para adelante, la volvemos a apoyar y lo soltamos. Cuando salimos, cuando agarramos el peso y vamos saliendo, la contracción tiene que estar en la zona del glúteo, y lo que hacemos es tirar un caderazo hacia adelante, ¿sí? Segundo ejercicio, que te lo doy el swing. Vamos a hacer el tercer ejercicio de la última serie, fíjate. Fuente, elevación del glúteo, y con la pierna que está arriba, lo que hacemos es tres elevaciones de pierna, volvemos a bajar, subimos, tres elevaciones de pierna, y volvemos a bajar, ¿sí? Después del otro lado, lo mismo. Siempre pisando sobre el talón, ¿sí? Podemos agregarle un peso tranquilamente, y con eso estamos terminando el entrenamiento de abdominales y piernas.